Bueno, ¿qué ha pasado aquí? Se nos enfermó un neumático. Miren esto. Miren esto. Tenemos un tumor en el neumático. Sí, ya sé qué significa. No soy optimista para nada. De hecho ya lo marqué. Ahora lo voy a desinflar. Al desinflarlo por supuesto va a desaparecer. Y vamos a ver por dentro cómo está. Así que manos a la obra. Tengo estas válvulas especiales. Que al aflojar acá. Ahí desapareció por completo. Pero claramente las o una parte de las telas están rotas. Neumáticos con 25.000 kilómetros. Muy poco desgaste, muy poco uso. Así están. Así que ahora a sacar tornillos y a ver qué encontramos por dentro. Neumático desarmado. Ahí está la llanta. Bueno, advertencia. Prohibido llorar. Gente impresionable abstenerse de ver este video. Miren esto. A ver si puedo. ¿Ven eso? Bueno, eso es molienda. Eso es molienda. Ahora les voy a mostrar. A ver si puedo poner la luz del teléfono. Ahí está. Mejor así que con la linterna. Miren esto. Miren. La cantidad de molienda que hay. Fíjense ahí. El amparón que tiene está toda comida. Y todo el lateral está comido así. Acá faltan pedazos directamente. Exactamente. Miren. Las telas rotas. Como para que no se sople. Miren esto. Miren allá arriba. Justamente acá es donde está la sopladura principal. Allá arriba pelada también ahí. Está todo así. Todo este lado es el lado externo del neumático. El externo. El interno... Está impecable. Miren que todavía tiene el material. Esto brillante es el material. No sé si viene con una silicona o qué. Está grasoso. Está perfecto. Siempre que las desarmaba estaban así perfectas. Todo este lado es el lado interno del neumático. Esto nos da la pauta que cuando un neumático... Lo desinflamos. Lo trabajamos con baja presión. El borde interno tiene mucho menos estrés que el externo. Justamente esta llanta es bitlock tradicional. La anduve durante por lo menos tres horas a alta velocidad, a nieve. Sin darme cuenta que estaba en llanta, por supuesto. Miren cómo quedó el borde externo, ¿no? No se estaronó. Cuando la vi, nos bajamos a sacar una foto en el mirador. Vi el vehículo torcido, me acerqué, tenía hasta cubierta en llanta. ¿Por qué estaba en llanta? Porque me olvidé de ajustar esta válvula especial de desinflado rápido. Me olvidé de apretarla, la dejé mal. Todo en el medio de la tormenta, hacía frío, viento. Bueno, y la anduve mucho tiempo así y ni me di cuenta la dirección. Evidentemente un buen sistema de suspensión, bien hecho, buen sistema de dirección, bien equilibrado. Con el estabilizador Fox, por ejemplo. Bueno, yo en la dirección nunca sentí nada. Era delantera encima. Bueno, pero me cargué en un neumático. Esto no sirve más. Miren lo que es eso. Bastante que salió una teta sola. La verdad que es un milagro que se salió una teta sola. Bastante bueno el neumático, pero que no le podemos pedir más. Miren allá arriba, está todo cortado. Esto no sirve más, miren. Hoy hay que vulcanizarlo todo. Y es insolito que siga funcionando. No pierde aire. Simplemente vi el tetón de afuera, nada más. Por eso lo desarmé. Pero miren lo que es esto. La cantidad de goma que hay acá. Y acá también está la muestra de por qué se suele usar bitlock externo. En mi caso, no se destalonó para nada. Miren que lo usé durante muchas horas. Muy exigido. En Sanjones. O sea, justo era un día que se andaba rápido en la nieve. Se surfeaba arriba. Estaba lleno de sanjones, pozos. Estaba la nieve para trabajarla rápido, alta velocidad. Y bueno, acá están las consecuencias. Pero acá está la prueba también del estrés que recibe el talón externo, que sería este, el roto, con respecto al interno. El interno no hubiera sido esperable que se estaló en el lado de adentro, después de semejante paliza. Pero no. Y miren que acá está un poquito marcado, pero no está ni gastado, nada, 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 nada. Está todo intacto, todo el borde interno. El problema fue el externo, ¿no? Justamente donde se traban con los bitlock. Bueno, ya está. La primera vez que rompo un neumático de esta manera. La verdad, de la manera más pava del mundo, ¿eh? Haberse olvidado de una válvula floja. ¡Buah! Miren allá. Lo estoy viendo por primera vez mientras lo filmo, ¿eh? Ojo, por eso estoy todavía sorprendido. Y sorprendiéndome a tiempo real. Ahí están las telas rotas. Que de verdad recuerdo, este neumático me acompañó a toda la campaña de MOAP. Rubicom Trail en Estados Unidos y lo vengo a romper en Villapegueña. De la peor manera, ¿no? Que se me dijeran que fue en un lugar, digamos, en una campaña complicada. Pero justo era el día que, bueno, que se podía andar bien. ¡Qué pena, eh! ¡Buah! Me daré una mesita de luz con esto, ¿qué voy a hacer? Bueno, acá quedó el Defender terminado. Neumáticos nuevos delanteros. Este es el que tenía de auxilio, que era nuevo, nunca había rodado. El roto lo reemplacé por otro nuevo que conseguí. Nuevo cero kilómetro también. Y los traseros quedaron con 25.000 kilómetros de uso, 23 y pico creo que tienen o algo así. Tienen 2 milímetros de desgaste nada más. El taco mide 16 milímetros, tienen apenas 2 milímetros y medio. Así que están todavía a tono para funcionar con los delanteros que son nuevos. Y el auxilio me quedó el delantero izquierdo, también con 23.000 kilómetros y 2 milímetros y medio de desgaste. Así que está hermanado con las dos ruedas traseras. Esto fue una advertencia. Al auxilio hay que hacerlo rodar. Porque el auxilio debe tener el mismo desgaste y el mismo uso que las 4 ruedas que están rodando. Así si se llega a romper una, como me pasó a mí, al bajar el auxilio se recupera el juego de 4. En mi caso me salvé porque conseguí otro neumático nuevo. Este dibujo ya no se hace más, hace varios años. Pude conseguir otro nuevo y lo hermané con el auxilio que también era nuevo. Pero lo razonable hubiera sido bajar el auxilio, también con el mismo desgaste o el mismo uso del resto. Entonces por lo menos tendría 4 gomas iguales. Ahora me queda perfecto porque como el vehículo es mucho más pesado adelante que atrás, esos 2 milímetros y medio que tiene en el radio de diferencia hace que se iguale el perímetro, digamos, el desarrollo de la cubierta. Yo antes lo inflaba con algunas libras más adelante que atrás justamente para compensar el desarrollo de la rueda. O sea, es decir, lo que recorre por vuelta para que se iguale el tren delantero con el tren trasero. Ahora, yo calculo que con la misma cantidad de libras adelante que atrás voy a andar igual, voy a andar bien. Así que, esta vez, este cambio de neumáticos que hice funciona porque los traseros no tenían prácticamente desgaste. Pero si hubieran estado más desgastados también estaría aún un problema. Con lo cual tenía que haber cambiado los 4. Así que, esta vez, zafamos. ¡Gracias! ¡Gracias!